La Fórmula 1 ya calienta sus motores para regresar a nuestro país y este fin de semana todo se encuentra más que listo para que comiencen a venderse los paquetes para la afición tanto nacional como internacional que tenga a bien acudir este 30 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre, a la Magdalena Michuca a presenciar el máximo evento del deporte motor a nivel mundial. Al respecto habla José Luis Castro, director de la agencia CITIES. Tenemos como ustedes escucharon, tenemos en el paquete incluido la entrada al evento, todos los paquetes incluyen una entrada al evento, todos los paquetes tienen el lugar al que tienen derecho es en gradas, tienen alojamiento, tenemos dos opciones de tres y de cuatro noches y tenemos la transportación del hotel al autódromo y del autódromo al hotel. Tenemos opciones diferentes a los que tenemos en los paquetes, sí, pero son servicios ya especiales. En cuanto a los precios, el director de esta empresa mencionó. Sale la preventa con las tarjetas los días 9, 10 y 11, con una serie de facilidades y de promociones que cada una de las tarjetas está dando y después de esos días se abre la venta al público en general. En la primera etapa nosotros estamos listos y tenemos preparados 5 mil paquetes y los rangos de precio los tenemos desde 9 mil pesos hasta 18 mil pesos. José Luis Castro también detalló que se busca evitar la reventa, por supuesto, en este evento en la máxima categoría del deporte a nivel mundial. Yo creo que todo va a depender de qué tanta demanda haya, porque si durante los primeros tres días se acaba todo, yo creo que ahí sí, como la ley de la oferta y la demanda, va a haber mucha intención de querer conseguir más boletos y yo creo que Ticketmaster lo debe de estar considerando. Si vimos ahorita lo que contestó Diego es que la pista dijo que creo que tiene capacidad de 100 mil boletos. Yo creo que hay una muy buena oferta, lo que en este momento todavía desconocemos es cómo va a reaccionar el público y cómo va a estar la demanda. Yo creo que es muy pronto para adelantar. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.